El Sindicato de Funcionarios del Estado cuenta con un patronato de becas para hijos de trabajadores y ayer iniciaron con la entrega de solicitudes para el programa de becas educativas. Mira, año con año el sindicato contamos nosotros con un patronato de becas que es para apoyar a los trabajadores, a sus hijos que tengan excelencia académica o en sí tengan un promedio arriba de 8.5 por materia. Ahorita, el día de ayer, estuvimos entregando estas solicitudes y esta selección donde un gran número de compañeros acudieron aquí a nuestras instalaciones a entregar la documentación correspondiente. Al tener la documentación completa, se envía al Comité Ejecutivo Estatal para la evaluación y los mejores promedios educativos entrarán al sorteo de becas gubernamentales. Una vez que nosotros tenemos ya las solicitudes, son enviadas al patronato de becas del sindicato, del Comité Ejecutivo Estatal y es ahí donde se evalúan para que los mejores promedios se vea y entren al sorteo del Instituto de Becas del Estado. Si llevan excelencia académica, tienen una muy grande posibilidad de quedar con beca de gobierno. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias.